Música ¿Estás nervioso, Saja? No, no estoy nervioso. Estoy con ganas de conocerles. Es una experiencia de conocer más gente entre comida y cultura y hablar. Así nos conocemos más y así va mejorando el mundo, creo. ¿Está aquí el picante? ¿A vos está aquí? ¿Está aquí el picante? Lo espero a ver. ¿A vosotros? Si vas a ver, me llame. Ahora quiero que nos encuentras en la vida de la gente el desberdena. Cuando nos encuentras pasos, nosotros estamos en la comunidad, pero nosotros nos encuentras en la vida. Bueno, auskotan da igual, lezak izula no la urruildu, eh, jendeario, eta bueno, ba, maian bueltan beti da itzaki bat erreixa, eta modu bat naturala elkartzeko. Ban, borraigator? Apa, hongetorri. Ni aiz, tiber, aizu. Aizu, platze bat. Aizu, aizu, aizu. Ese plato se llama mafe. Esta hecho con una salsa de cacavete. Auna y dozo proba unzook? Vai, claro. Si que estaba nerviosa, al principio, antes de entrar, pero luego es verdad que cuando hemos entrado me he relajao y he estado muy a gusto. Desde el principio, la llegada, nos hemos saludado y nos han instalado ahí a la sala muy bien. Muchos comportamientos o muchos hechos son por ignorancia. Gente que nunca han estado en África, y hoy en África de otra manera, como lo dice la televisión. He conocido gente aquí que me preguntan, pero ahí tenéis casas, ahí tenéis juguetes. Tenemos casas, tenemos juguetes. Que no son igual que esos juguetes, pero son juguetes. Ya, si la gente al final se hace su imagen desde el desconocimiento total. De las películas, de la notiziar lo que llega, esto malo. Y esto también está bien para conocer estas otras historias de esos países. Es que, es que si no… Normalmente, gustan durea perteneos, pero haciéndolo a la prejuicio. No se comporta nada, pero no, 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 si no se escucha nada, tengo yo. era natural baten bizitzen, Jatorrez Berdine etako jendea dauela arrian. Eta da nogarela, beharri txarrak. Eta dan hukerrespetuztan modu natural baten elkar bizitzen. Eta direz salgo ba ellos. Osiel, osiel. Naidotu zerbait erakuzi la minek. ¡Ai ama! Heman diez de Senegaleko bultxera bat. Pentsatut oso politaia esango dela, y en la educación en el barrio se ha convertido a la educación y la educación en el barrio. Por lo tanto, la educación es un lugar para la educación. Es lo que se ha convertido en la educación en el barrio de la educación. Hemos interesado y lejos de la educación en el barrio de la educación. Gracias por ver el video.